Escuchas el show de Luigny Corporal por Mix 104.5 FM Señores, vamos a abordar este tema desde la óptica de la transición de una artista a creadora de contenido para adultos en esta conocida plataforma que mucha gente le está sacando dinero. Una pregunta a los que están en esta cabina, no sé si les ha llegado el material, ¿por qué Vía le llegó? Telegram, Whatsapp, ¿cómo lo, cómo lo? A mí me llegó por Whatsapp el video. Primeramente yo lo vi fue en Twitter, porque en Twitter no hay filtros, tú sabes, y ahí todo se comparte. ¿Y a quién que tú sigues? ¿En Twitter que te siguen? No, hay mucha gente que reposteó casi, el video tiene cerca de cuatro minutos y pico, yo vi dos minutos y algo en Twitter. En Twitter, ¿dónde? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo fue? En Whatsapp. En Whatsapp. ¿Es tú? No, yo no lo he visto. Pero tú está en el grupo y en el grupo está. Ah, te lo metes en el grupo. Vele a otro con ese cuento lindo. Un video con aproximadamente cuatro minutos. Ya tú zapaste las pistolitas, Ego. Que dicen que es un video que ha vendido sobre los 100 dólares para desbloquearlo en su plataforma. 115 dólares. 115 dólares. O sea que aunque yo la siga y pague, no sé, 25, 30 dólares, yo no tenía acceso. Aunque tú pagues los 20 dólares que ella cobra mensuales, tú no tienes acceso a ese video. ¿Cómo? Tú lo desbloqueas pagando 115 adicionales. Sí. Entonces, sacando el API y poniendo que, por ejemplo, dos mil gente hayan pagado por el video, que dos mil es poco para los que ya tienen en la plataforma. No, pero recuerda que lo descargan y lo filtran por Telegram. No creo que tanta gente lo haya pagado. Claro. Britney, hay pila de enfermos y cuando... Pero para que se filtrara, tú puedes entrar a la gente. Lo que pasa es que tú sabes que los celulares hoy en día permiten hacer las capturas nítidas. La grabación de pantalla. La grabación de pantalla. Y yo lo que entiendo es que así fue que se hizo. Y obviamente alguien lo envió a un grupo y de grupo en grupo todo se viraliza. Pero mucha gente, Britney, créeme, que lo compró por el hecho de que si no... Yo lo dudo que mucha gente lo haya comprado. Si no, ella no lo estuviera haciendo, créeme, porque yo lo que pasa, esa no es la primera vez que ella pone un contenido adicional que cobra 50 dólares adicionales, 60 dólares adicionales. Entonces, si ella puso este y cobró más, es porque ella sabe que los otros se están vendiendo. Yo estoy en el Insta, yo estoy en el Loli Banks ahora mismo de la materialista. Ella tiene... ¿Tú lo has suscrito? No estoy suscrito. ¿Tú no tienes cuarto para suscribirte? No, no, no me interesa porque total entiendo que, bueno, esa no es la opinión ahora mismo. Déjame dar la información. Ajá. La suscripción mensual por mes es de 12 dólares con 99 centavos. Y por tres meses, ella tiene una oferta donde le tiene un 5% off y un total de tres meses te costaría 37 dólares con 2 centavos. Ok. Obviamente, como decía Matayubia, eso es simplemente suscribirte. O sea, ver algunas cosas. Exactamente. Es una fotico de que picante, de que tapándose todo. Pero después, internamente... Y no tienen que pagar 12 dólares por ver fotos. Pero internamente, bueno, la suscripción te cuesta eso. Si tú no te suscribes, tú no vas a ver ni fotos, ni videos, ni nada. Ok. Ahora bien, lo que sí es que cada video, yo me imagino que ella le tiene un costo adicional. Y por eso es que está generando, de acuerdo a la hipótesis que estamos planteando aquí, mucho dinero a través de... Estamos hablando de más de 150 mil dólares. Ella tiene... Por ese video en general. No, no, en general contando las suscripciones. ¿Cuánto? Y los videos, claro. Ella tiene 153 posts dentro de su página de... De su catálogo. De su catálogo, que se divide de la siguiente manera. Hay 150 como videos, 150 videos, porque ella lo divide como que 150 en total. 68 fotos y 82 videos. Ella tiene ahora mismo disponible dentro de su catálogo. Ok, pero... Bienvenido a mi mundo de pecado. Desde ahora, esta es tu zona de placer. Es lo que reza el comentario de ella al principio, exactamente. Entonces, digamos que este video viral, en el caso de La Materialista, una artista, porque así es que la conocemos, es una cantante, ¿afectaría su carrera o al aumentar la popularidad, porque es un video que no solamente llega al fanático urbano, le llega a las personas y mujeres y hombres de todos los extractos, ¿aumentaría su popularidad como artista o afectaría su imagen y haría daño en su carrera? ¿Ustedes? Bueno, yo realmente entiendo que eso le afecta a Luini como artista. Sí ha ganado mucho más popularidad, pero ha perdido un poquito más de respeto. Claro que sí, no, 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 pero... Pero no todo el dinero se gana. No, no, mira, tú sabes que La Materialista es mi amiga, la quiero, la amo, pero en esta ocasión no comparto esa decisión de hacer el OnlyFans, porque entiendo que más que sumarle, le resta, porque para mí ya no es una cuestión de dinero, Richard. Si no, que ella tiene una trayectoria demasiado buena, tuvo una trayectoria demasiado limpia. Yo decía algo, May, su trayectoria no le está dejando tres pesos. Pero es que yo no creo que... Su trayectoria no le está dando de comer, su trayectoria no está manteniendo a su familia. O sea, tú dices que ella hizo eso, porque tenía engolla. ¿Por qué tenía engolla? Pero si lo quería hacer, entonces, y no era por dinero, ¿lo hubiera subido de gratis, ¿no? No. Por algo cobró los 115 dólares. ¿Por dinero es? Es por dinero, obviamente, porque si no... Pero ¿hasta dónde llegarías tú o hasta dónde eres capaz de tú buscar dinero ahora? Yo no sé yo, pero ella es capaz de subir un video más. No, 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 porque lo único que le falta a ella es que un tigre le dé. Ok, pero... O sea, eso es lo único, porque después más nada. Se ande virtuado de la pregunta. Le hago esto porque hay otras figuras, como Kim Kardashian en el mundo, que todo el mundo celebra que se hizo viral por videos para adultos. Pero uno solo. Pero juzgamos a la materialista. No, 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 no. Ojo, yo estoy apoyando. No, pero que no fue que la Kim hizo viral, ni ella, y se hizo un video que se filtró. Como cualquiera se puede grabar. Que no fue que ella lo subió, fue que el video se filtró y ella se hizo más famosa. Y a partir de ahí, entonces, fue que vino, diríamos, porque Kim Kardashian era asistente de Paris Hilton, y Kim Kardashian hoy es más famosa que la Paris Hilton. Pero tú vas a decir algo. Y ese video... Pero ¿cuántas veces más hemos visto, por ejemplo, a la Kim? Pero eso es lo que te iba a decir. Sí, mira, si videos se han filtrado de muchísima gente a nivel internacional, se han filtrado, pero ellos no han tomado de ahí a crear un... Para mostrar más allá. De la misma Paris Hilton que la mencionaste. El caso, por ejemplo, de Cardi B. Cardi B tiene su... Ya lo dejo claro. No es para mostrar contenido tan explícito. Es para mostrar una que otra fotito, video de los trabajos especiales que estoy haciendo, pero tiene su All In Fans. Pero ojo, Richard. Pero voy a hacer una cosa ahora. Dime, Matayuga. Y cobra por eso. Hay un artista que se llama Tyga. Ah, no, claro, sí. Famoso mundialmente Tyga con canciones con billones... Pero más exitoso. ...de hits en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. ¿Qué pasa? O sea, él también se hizo reconocido porque sacó su... Sí. Y a la vez que mientras seguía sacando música, que estaba en el top musical, también estaba en el top de los OnlyFans que más estaban facturando, porque en el OnlyFans de él, él hacía contenido para adultos sumamente gráfico. Agarraba tres modelos, cuatro modelos, le daba todita. Incluso, tuvo una temporada que vino aquí a República Dominicana y grabó contenido aquí en República Dominicana con mujeres de aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué él hizo eso? Teniendo tanto dinero de la música y teniendo tanto cuarto, porque le sale y porque le dio la gana. Y al final del día, eso no quiere decir que... Su carrera no será afectada. Que su carrera dio un bajón. Al contrario, su carrera sigue... Bueno, como artista, en el caso de la materialista, yo entiendo que sí le ha afectado. Porque el último tema que lanzó, incluso estoy en su canal de YouTube... No le ha afectado, porque ella estaba de granada. Bueno, pero al final... Ella estaba abatida. Yo lo que entiendo es que quizás ella entendía que podía pasarle lo que tú acabas de explicar con ese niño, con Tyga, que su carrera podía sacar un poquito más. Para que entiendas, él estaba pegado, sacó su... Y él sigue pegado. La materialista estaba abatida musicalmente, sacó su OnlyFans y musicalmente sigue abatida. Sigue abatida, aunque ha intentado. Un futuro insuperable. Ella quisiera utilizar la controversia que tenía con la insuperable para cantar. Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, ese tema que ella pensaron que se iba a despegar... La canción fue un fiasco. A la gente no le gustó. Entonces, ella descendió más ahí. Y luego de ese tema, es que empiece el... A raíz, por ejemplo, a raíz de ella lanzar su... A mí lo que me ha molestado es la materialista, más que nada. Porque ella puede hacer lo que le dé la gana con su vida. Y sobre todo, si quiere enseñar, porque ya falta poco. Es que, por ejemplo, Luigny, es que, por ejemplo, ella, cuando sale el primer video, va a un programa de televisión cubierta totalmente. Y podemos recordar ese momento en Vale por 3, que Gaby de Sangles la entrevista. Y donde ella está dando gritos, como una María Magdalena, diciendo que estaba arrepentida de todo lo que estaba pasando, de la situación que estaba viviendo. Y que su familia, incluso, como que sentía un poquito de vergüenza por toda esta situación. Pasan unas horas y más tarde en la noche. Entonces, la materialista vuelve nuevamente a subir más contenido, un poco más picante. De que ya había compartido, de que ya se había viralizado. Pero, ¿para qué te pones a gritar? ¿Para qué te pones a decir que te daba pena? Podemos decir, tú como periodista, me gustaría que me seas sincero. Ella, como artista, ha cambiado. La gente la verá diferente. El medio ya la va a sacar de artista y la pondrá como una creadora de... Inmediatamente, ya ella hizo lo que hizo. Ella es una creadora de contenido para... Ahí está la cosa. Lo único que le falta es grabar ya una película con otra persona, con una chica, con un chico. No, si te puedo decir que la materialista, perdóname, Richard, tiene un círculo de amigas que yo he hablado con esas personas. Y las tiene todas bloqueadas. Cada vez que sale un video y no la ven con los mismos ojos. No la ven. Me escriben y me dicen, no puedo pensar lo de ella, no puedo creerlo. Mujeres, que eran muy amigas de ella. A ella le vale, tú sabes lo que le vale la mitad de ella, de esas mujeres, le vale trepito. No, de eso no hay dudas. Porque cuando le entran esos 200 mil dólares a su cuenta, que no le estaban entrando de la música y que sus amigas tampoco se lo estaban dando. Pero, pero, Mateo Lluvia, el problema está en que tú lo estás viendo desde el punto de vista monetario. O sea, hay una... Pero hay una cosa que se llama dignidad. ¿De qué punto tú lo ves? Yo le estoy viendo desde el punto de vista... ¿Qué dignidad del diablo? Mírame, estamos en una cultura... Bueno, pero aquí tú te contradices. No, pero tú no puedes decir dignidad del diablo, porque ella es una artista y ella es un ejemplo a seguir. Ella tiene una demasiada posición. Mata Lluvia, no, mata Lluvia, no. Milka debería seguir el ejemplo y Milka debería hacer lo mismo. No, yo no creo que Milka cargue en esto. Claro, además ella es una mujer y ella tiene que respetarse. Sí, con la música no lo está logrando, pero qué respeto del diablo. Pero cuál es la necesidad. Pero si tú no puedes seguir como artista, deja esta vaina y punto. Pero tú tienes una dignidad como mujer. La materialista tiene demasiado talento. Jay Cortés, hoy en día está con Mía Califa y son parejas. Pero Mía Califa es una ex. Mía Califa no se está dedicando a eso. Ok, pero se dedicó a eso en su momento. Y ha logrado borrar todos los videos casi de las redes. Tú estás loco. Tú traes ahí tanto los videos igualitos. Óyeme, después de todos esos videos... Bueno, ella tiene una batalla legal contra eso. Hoy en día, ella sigue siendo un ser humano y eso no le ha quitado más dignidad, ni le hacen menos gente que tú ni que yo. No, jamás, pero estamos hablando a nivel de sociedad, mata Lluvia. Y además, la sociedad no va a la casa de la materialista y le lleva 200 mil dólares mensualmente. O sea, en este caso, mata Lluvia, ¿tú crees que es la entrada económica, sobrepaso a la moral y todo lo que la gente puede pensar? La estoy apoyando. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque al final del día, esa es su vida. Nadie ha dicho que no es su vida. Cuando la gente salga a la calle, la señalen y sigue con su cuarto en el bolsillo, ¿a ella qué le importa? Ah, porque aquí entonces es más... No es que no le estamos apoyando, no es que no le estamos apoyando para que no te confundas, mata Lluvia. Pero yo soy una mujer, ¿entiendes? Y estoy en esto de la farándula y entiendo que no lo necesita, que ella como artista tiene demasiado que dar y no debió de llegar hasta ahí. Pero la relación que, por ejemplo, tengo con ella, que muchas personas tienen con ella y que saben quién es realmente la materialista, eso no va a cambiar en ningún momento. No saben nada entonces. Eso no va a cambiar. No la conocen tanto como pensaban que la conocían. Mi pregunta, favor. Bueno, voy a reiterar y para concluir con el tema de la pregunta que tú me hiciste. Veíamos a la materialista con una carrera en muchos aspectos, no solamente en la música. También la materialista ha estado en películas importantes y sobre todo familiares. Y aparte de eso, era contratada por marcas muy importantes en materia de familia. Ya todo eso se cayó de la mata porque ya no la vamos a ver como una figura familiar. No la vamos a estar viendo como esa figura que hace unos años era. A partir del 2021 ya su vida pública cambió totalmente. A ella no le importa. No, de eso estamos claros. De que no les importa. A mí tampoco me importa. Pero me están haciendo la pregunta y yo estoy dando mi punto de vista. Ahora, Richard, este país y el mundo está tan cambiante. Tan loco. No, no diría loco. Posiblemente ella consiga más proyectos, más películas, incluso logre tener una carrera artística. Pero yo lo veo. Mira el ejemplo de Tokisha. Hace tres meses ya no es un tema y no ha pasado nada. Mira el ejemplo de Tokisha ahí. Tokisha estaba pegada antes de... Saca su... Pero Tokisha siempre fue ese monstruo que nosotros conocemos. Y mira cómo viene J Balvin de afuera a buscarle el lado. Viene Rosalía de afuera a buscarle el lado. No puedes comparar porque es lo que estás diciendo, Richard. ¿Cuál es la comparación? Nosotros no conocemos una materialista así. Pues la está conociendo ahora, míralo ahí. Mi amor. El video tú lo estabas viendo hace diez minutos en tu celular. Y qué importa que yo lo vea. Que lo tiene ahí al frente tuyo. Y dice, ay, que yo no la conocía así. Yo soy comentarista de espectáculo y yo tengo que ver lo que voy a hablar, amor. Exacto, pues no digas que tú lo veas así. Porque yo no voy a pecar de ignorar. Mata lluvia, pero porque tú robes, yo tengo que robar. Porque Tokisha ya ha creado un... Espérate, espérate. La materialista tenía que crear uno. No, mi amor, no me ha comido eso. Cada quien tiene su frontera de donde limita su moral. Si mi moral no me da para eso. Dí que para subir un video en cuero con la mujer mía, dí que por dinero. Bueno, tú estás apoyando tanto que yo no dudo que tú harías unos 300 mil dólares. Pero la moral de ella dio para eso y ella lo hizo. Yo lo que no juzgo porque no conocemos la intención de cada persona ni conocemos tampoco la necesidad de ahora de que la gente no va a juzgar. Ella podía limpiar casas. Exacto, hablamos de... Ella podía limpiar casas. Ella podía vender helados. Richard, de eso es su ignorancia. Usted sabe, tú la juzgarías si se pone a limpiar casas y tú lo sabes. Pero es un trabajo más digno que el que ella está haciendo. 809-566-1045. Pero es muy fácil abrirse como la yuca. Es muy fácil abrirse como la yuca. El caso es que eso le ha afectado su carrera. Como persona a mí no me interesa lo que la materialista haga con su vida. Pero yo entiendo que su carrera, eso no le ha favorecido. Su carrera estaba ya de granada, estaba desbaratada. Y va a seguir peor después de... Hello, buenos días. Colborán. Dígame. El Real 197, tío. Real, ¿qué opinión te merece este tema tan controversial que si yo se no lo pongo? Que estos tipos están matando. Yo voy con Richard y Fogón. Y tengo para para matar a los yuca también. Eso no es necesidad de hacer eso. Porque ella es artista. Es artista. Es lo primero. Y Matayuvia, recuérdate. ¿Qué mensaje ella le está dando a la sociedad? A una mujer que en un futuro piensa ser madre. Esa es otra. Y otra. No, no le importa eso. Ah, recuérdate que al Jerry, nada más porque está bajo el pantalón. Al Alfa le con todo eso. Sí, pero fue un escenario... Un escenario... No, no, no. Era prohibido. Grande, exacto. Prohibido. Mira, hasta donde yo entiendo, la materialita no ha roto ninguna ley. La policía no la está buscando. No, no, no. Porque... Todo lo que ella ha hecho es legal para buscarse su dinero. Es una cuestión moral. Hello. Si ella lo decide moralmente, ya hay que dejarla. Buenas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Matayuvia. Hoy en día, eso es el pan de cada día. Que ella no está cometiendo ningún delito. No está vendiendo drogas. Y que todo el mundo anda de video en video buscando y pasándose eso. No, no. Lógicamente, lógicamente. Hay personas que han hecho cosas peores. A ella no se le puede criticar por eso. Gracias. No, no. A ella sí se le puede criticar. Que no. Nosotros sí podemos criticarla porque ella es una artista y nosotros nos dedicamos a eso. Nosotros nos dedicamos a eso. Nosotros no estamos aquí. Pero no juzgarla como que ella es un delito. Pero yo no le estoy juzgando como un delito porque lo de ella no es un... Es una cuestión más que nada moral. Buenas. Buenos días, Rey. Adelante. Buenas para todos. Cuéntanos. Yo lo veo bien, yo lo veo bien porque en verdad su carrera está destruida hace mucho tiempo. Claro, porque tú eres un sinvergüenza que te gusta el contenido porno y tú no respetas a tu mujer viendo los videos en cuera de la materialista. Oh, oh, Fogón. Espérate, espérate. No es el número del que voy a investigar el número de la mujer porque es lo que anda mirando videos de mujeres en cuera. Aquí a mí no me van a meter entre los oyentes y los oyentes saben lo que están hablando. Y lo peor de todo, tú sabes que lo que me duele es que todos los que están llamando, defendiendo eso, no pagan ni un peso por estar suscritos a los infans de ella. Yo estoy segura que no están suscritos a ninguno. 5, 6, 6, 10, 45, opinión de mujeres, porque aquí tenemos a Fogón. Fogón como mujer dijo que lo ve mal. Ahora, a mí me interesa la opinión de otras mujeres que tienen una mentalidad diferente, quizás. ¡Hello! Tú me excusas, por lo que me amé ahora. ¡Dale! Mira, yo no sé cuál es el vuelvo que tiene en estos trigueros, se están volviendo loco, porque la materialista, lo que está vendiendo un sueño por las redes sociales, porque esas mujeres no muestran nada. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Tú no viste el último video? No, no, lo acabo de ahora mismo. Pero yo no estoy viendo, ¿me entiendes? Porque ella se está conservando demasiado. Mira, sácamelo del aire, que esa no sabe lo que está hablando. Va a graduar, mi amor. Lo próximo, lo próximo es el pepino y la zanahoria y un plátano. ¡Buen día! Para hacer la sopa. ¡Claro! ¡Hello! ¡Buenos días, Luigny! ¡Adelante! ¿Cómo estás? Estamos bien. ¡Cuéntame! Oye, Luigny, mira, lo que pasa es que cada quien no sabe la necesidad de los demás. ¿Me explico? Deme un minuto. Sí, claro. Tiene 30 segundos, dale. En todas las redes se vende una carátula. Sí. Y la vida personal de cada quien es otra. Ya. Ninguno de nosotros sabemos en realidad para qué motivo, cómo lo hace esa persona, si quiere mostrar su cuerpo o no. Pero eso es lo único que se puede hacer. A mata lluvia en lo que dice. Esa es mi opinión. Y eso es lo único que puede hacer un artista. Eso es lo único que puede hacer. Sí, para eso es lo que ella da. Porque yo creo que la materialista... No, lo único. Ella ha hecho obras sociales en el momento. No ha hecho obras sociales, es algo para vivir. Es un modus operandi para vivir. No, ella se va a meter en el Darío Contreras a coser gente. No, pero eso sí sabe ella hacer putear en las... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Buenos días a todos los equipos. Cuéntame. El detalle está en la incoherencia de la materialista porque, como bien, decía a Fogón, ella, luego de que hizo el video, fue llorando al programa y todo eso. Entonces, luego siguió con el OnlyFans. El problema no está en que ella lo haga o no lo haga. El problema está en su incoherencia. Gracias. Claro, porque desde un principio no de entrevista, no hagas nada. Sigue tu OnlyFans y punto. Pero vienes como una María Magdalena, dando grito. Buen día. Hello. Me lleno de odio. Hello. 809-566-1045. Buenas. Good morning. Pero qué. Buen día para todos. Igual mío, dale. Yo veo eso mal porque todo el artista tiene niños que lo siguen. Gracias por tu opinión. No, no por eso, porque ya eso es algo de OnlyFans. Esos videos, yo entiendo que el que se lo mande a un niño no tiene... Ay, mi amor. Y yo entiendo que hasta... Porque ese video no está en un Instagram, está en un WhatsApp de gente. Hasta donde yo sé, los OnlyFans, para tú suscribirte, tú tienes que suscribirte con tu tarjeta de crédito. Y los niños no tienen tarjeta de crédito. Exactamente. No, no, pero en las redes sí. Buenas. No se necesite. Ya pilló lo que yo en Twitter. Dale. Una preguntita rápida para el muchachito que está allá. ¿Pero cuál de todos? ¿Cuál de todos? No, para ti, Luis, ni para el gordito tampoco. Para Richard, Richard se llama. Ah, yo me llamo Richard, no, muchachito. Dale. Dí que el gordito, oye. Cuando tú decidiste ser maricón, a ti no te importó la crítica, ¿verdad? Sí, pero yo nunca lo decidí para tu mayor educación. Así que no me vengas tú a hacer comparaciones. No hagas comparaciones porque no vienen al caso. No hagas comparaciones porque no vienen al caso. Y yo no estoy aquí promoviendo eso que tú estás diciendo. Yo nunca he estado en ningún medio de comunicación promoviendo eso. Ni en mis redes tampoco. Y el que me sigue lo sabe. Lo soy y punto. Y lo seré hasta la muerte. Así que no vengas a hacer comparaciones que no vienen al caso, estúpido. Buen día. Dale. Adelante. Yo pienso que este mundo está cambiando. Sí. Más cosas peores van a venir de ahí. ¿Entiendes? Más cosas peores. Así que hay lo que con tus brazos ya. A la gente le da lo mismo. Para como estaba su carrera, a la gente le da tres piti. Bueno, y hasta nosotros nos da noticia también porque al final tenemos que hablar de esta muerta. Cerramos con tres llamadas de tres féminas. Así que los tigres que me están llamando necesito que me le den la oportunidad a tres mujeres porque tenemos la gran cantidad de audiencia que es masculina. Pero tres mujeres terminan este comentario. ¿Y por qué? Para ser equitativo y tener la opinión de ambos sexos. Y aquí en cabina Fogón se ha expresado May como mujer. Richard ha representado a la comunidad. Mata Lluvia y este servidor hemos hablado como caballero. Mira, este programa es completo. Hay de todo. Hay de todo. Hay variedad. Por favor, si no es una mujer la que está en la línea, la voy a tumbar y me disculpan. Buenos días. Buen día. Gracias mío por la llamada. Un abrazo y bendiciones. 809-566-1045. Buenos días. Lo pensó, Paula. Buen día, bendiciones. Amén. Gracias a los demás que tumbaron. Mi amor, tu opinión de este tema como dama. Bueno, esa chica está por el piso y ya cuando la vayan a ver, o sea, va a ver con ojos morbosos y toda la cosa. O sea, ya no va a ser nada muy responsable de los demás, sino que ya cada entrevista que vaya a dar solamente le van a hablar de eso y no por su carrera de artista. Guau. Oiga, un punto muy importante. Está bien, pero anteriormente, ¿qué entrevista ya estaba dando? Sí, ella iba. Ella iba a tener breves participaciones. La contrataban en tarima. Buenas. Claro, o sea. Hello. Hello, buenas. Adelante, mi amor. Considero que desde los tiempos antiguos cada persona tiene una trayectoria y lo que es la prostitución, digamos, ya se puede considerar una profesión. Es la más vieja del mundo. Se usa a ti como ser tú una mala persona, tú robar, tú matar, tú herir a una gente. Entonces, cada persona, eso no lo identifica como sea. Al final, entonces, ¿estás de acuerdo con lo que estás haciendo? Ah, pues Secuero es una profesión. Ella, ella... Pero tú sabes que sí. Lo ha sido siempre, me dice. Pero una profesión. No trate ese tema que te trae los problemas. Sí, pero no, pero te estoy preguntando que sí es una profesión. En la Biblia dice... Se habla que es la profesión más vieja del mundo. Que es la profesión más antigua del mundo. Hello, buenos días. Adelante. Una dama. Y termino el comentario. Así que los caballeros que me están llamando, túmbenla porque este programa quiere equidad. Y igualdad de género, ¿verdad? Que no debería ser eso, pero... Hello. Ok, venimos en breve. No se mueva nadie en vivo. El show de Luis Nicorporam. Nadie, nadie, nadie se quite.